Bota, bota por aquí, bota, bota por allá, yo boto mi pelota, tapa, tapa, tam Es momento de jugar, es la hora de saltar, y con mi pelota tú te vas a emocionar Cuando voy al parque a jugar fútbol, con mis amigos muchos goles meto yo Cuando juego en mi casa mi mamá empieza a gritar, porque tiene miedo que algo se vaya a quebrar Mira mi pelota no se puede controlar, y a casa del vecino siempre va a parar Bota, bota por aquí, bota, bota por allá, yo boto mi pelota, tapa, tapa, tam Bota, bota por aquí, bota, bota por allá, yo boto mi pelota, tapa, tapa, tam Ay niño me vas a sacar con las verdes Ay mamá chullita es que mi pelota, bota, bota y bota mucho Con mi pelota juego fútbol, con mi pelota juego béisbol, con mi pelota juego béisbol, con mi pelota me divierto siempre yo Es momento de jugar, es la hora de saltar, y con mi pelota tú te vas a emocionar Cuando voy al parque a jugar fútbol, con mis amigos muchos goles meto yo Cuando juego en mi casa mi mamá empieza a gritar, porque tiene miedo que algo se vaya a quebrar Mira mi pelota no se puede controlar, y a casa del vecino siempre va a parar Bota, bota por aquí, bota, bota por allá, yo boto mi pelota, tapa, tapa, tam Bota, bota por aquí, bota, bota por allá, yo boto mi pelota, tapa, tapa, tam Ay esta pelota esta super divertida